Hoy vamos a hablar de la primera zapatilla signature del padre de un jugador de la NBA, en este caso, el padre de Kyrie Irving. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Huertes en Español. Yo soy Evan y hoy tenemos un primer vistazo detallado de las Anta Kaiunu Speed. Esta zapatilla sale por 125 euros de saque y como siempre dejaremos un link de compra en la descripción abajo por si estáis interesados en haceros con un par. Si lo estáis, por favor, utiliza el link que os vamos a facilitar. Por cada venta que generamos nos llevamos una pequeña comisión y es la mejor forma de apoyar al canal y llevarte unas zapatillas de básquet. Al final del vídeo, como siempre, repasaremos los pros y los contras de esta zapatilla y también responderemos algunas de las preguntas que nos habéis ido dejando en los comentarios abajo. Técnicamente son las zapatillas signature del padre de Kyrie Irving y no de Kyrie Irving. Pero bueno, el que va a jugar realmente con esta zapatilla en una pista profesional de baloncesto es Kyrie Irving. Así que también es una zapatilla signature de Kyrie Irving. Ahora, es una zapatilla muy similar a la Santa Kai 1 que vimos el año pasado y de hecho sobre el papel son prácticamente idénticas. Los cambios más importantes vienen en términos de agarre y de la implementación de la tecnología de la zapatilla. No son grandes cambios, pero os adelanto que las Kai 1 Speed seguramente sean un poquito mejores que las Kai 1 normales. Otra cosa súper interesante de la Santa Kai 1 Speed es que es la única zapatilla de baloncesto china que yo recuerde en los últimos años en comercializarse en una tienda como Full Locker. Un gran problema que tiene todas las zapatillas de marca china es que su disponibilidad es bastante limitada. Y en muchos casos cuando están disponibles online los gastos de envío son muy elevados ya que son zapatillas que se envían desde China. Para ser totalmente sinceros, esta zapatilla no está disponible ahora mismo en Full Locker, pero no es por una falta de distribución sino que por un exceso de demanda. Estoy totalmente seguro que restocarán esta zapatilla, así que paciencia. Pero bueno, por fin tenemos un modelo de alto rendimiento de una marca china perfectamente accesible a todo el mundo, por lo menos aquí en España. Así que nada, dicho todo esto, vamos con el desglose técnico de la zapatilla y vamos a ver por qué la Santa Kai 1 Speed podrían ser mejores que la Santa Kai 1, que ya era una zapatilla muy buena de por sí. Antes que nada, como podéis ver, no tengo la zapatilla en mano, la tiene nuestro compañero Chris en Estados Unidos y os voy a estar reportando sus hallazgos. Empezando por donde siempre que se le agarre de la zapatilla, aquí vemos la primera gran diferencia con el primer modelo. En la Santa Kai 1 Speed tenemos una suela de goma sólida, es una goma muy dura también, con un entramado de agarre de longitud completa en espiga. Tenemos varias secciones en ese entramado de agarre, pero realmente el entramado en sí es de espiga en toda la zapatilla. En cuanto al entramado en sí, no hay mucho más que decir, el entramado de espiga funciona muy bien, es súper fiable y tiene una cobertura multiaccional excelente, pero sí que podemos hablar un poquito más de ese compuesto de goma. No solo es una goma bastante dura, así que va a durar bien en exterior, sino que es una goma súper pegajosa. Y esto es uno de los aspectos en el que la Santa Kai 1 Speed son un poquito mejores que la Santa Kai 1 normales. Por un lado, la Santa Kai 1 Speed te van a dar algo más de durabilidad en exterior, y luego la goma de esa suela sí que ofrece una frenada un poco más en seco que la Santa Kai 1 normales. Otro aspecto a tener en cuenta de la suela de esta zapatilla es esa configuración redondeada que le gusta tanto a Kyrie Irving. La Santa Kai 1 Speed son un gran ejemplo de este tipo de construcción. Como podéis ver en las imágenes, tenemos una suela súper ancha, súper plana, con mucha superficie de contacto con la pista. Esto va a sentar una base súper estable desde que hacemos nuestros movimientos en pista, pero esa forma redondeada de la suela por los laterales nos va a dar mayor movilidad en pista. Si os fijáis bien las porciones de la suela que envuelven esas porciones de la media suela, también tienen líneas de entramado. Así que en esos movimientos más exagerados en pista, donde cambiamos de plano como crossovers muy fuertes, vamos a seguir teniendo goma en contacto con la pista, y también entramado de agarre. Así que en principio esto va a ayudar a sacarnos de nuestros movimientos cuando estamos jugando con esta zapatilla. Esto para el estilo de juego de Kyrie que parece que va esquiando en pista va perfecto. Así que si estabas buscando una buena zapatilla en términos de agarre en pista, que además te va a ofrecer la máxima movilidad cuando estés jugando, y tienes un estilo de juego bastante movido con muchos cambios de dirección y de ritmo en pista, esta zapatilla te va a ir como anillo al dedo. En cuanto a la amortiguación de la Santa Kai 1 Speed, tenemos lo mismo que teníamos en la Santa Kai 1, pero la implementación es un poco distinta. Lo que tenemos es una media suela completa de espuma, y en este caso es el Nitro Edge de Anta. Nitro Edge es bastante parecido al bus de Adidas y al boom en Way of Wave. Las diferencias entre una y otra son bastante mínimas, pero bueno, la sensación en pista cambia bastante. De estas tres espumas, Nitro Edge es la más densa, es la que te va a dar más durabilidad en términos de amortiguación en pista, es decir, que esa media suela de espuma va a tardar más en colapsarse con el uso, y ofrece una experiencia en pista bastante reactiva, bastante elástica también, con una buena proporción de protección ante impactos y de compresión bajo el pie. Si has jugado en alguna zapatilla de la marca Puma con su espuma Nitro, la experiencia es bastante parecida en pista. Ahora, como iba diciendo, la implementación en la Santa Kai 1 Speed es un poquito distinta a la implementación que teníamos en la Santa Kai 1. Cuando estamos hablando de un sistema de amortiguación en espuma, es muy importante las porciones que están expuestas de esa espuma. Si ese compuesto va totalmente enjaulado, no hay mucho espacio para expandirse y contraerse mientras te mueves cuando estás jugando. O, por ejemplo, si solo va expuesto en el medio pie, no vas a notar tanto esa compresión. En la Santa Kai 1 normales, ese Nitro Edge solo iba expuesto en el medio pie y el talón de la parte interior de la zapatilla, y estaba enjaulado con una espuma EVA en el resto del talón, y luego por la goma de la suela y porciones de TPU en el resto de la zapatilla. Así que realmente no era un modelo que brillase por la compresión bajo el pie. En esta Santa Kai 1 Speed cambia un poquito esa implementación y toda la espuma del talón de la zapatilla está completamente expuesta. Y luego, si volvemos a mirar la suela de la zapatilla, también tenemos algunas porciones expuestas en el medio pie y luego dos porciones muy pequeñas, una en el antepié de la zapatilla y una en el talón. Así que, aunque tengamos exactamente el mismo sistema de amortiguación en la Santa Kai 1 Speed, la experiencia en pista es bastante distinta. Quien dice bastante, dice un poco, pero bueno, sí que hay una diferencia. Seguirá siendo una zapatilla de perfil bajo y reactivo, que te va a ofrecer muy buena sensación de pista mientras estés jugando, y con esa medida justa de protección ante impactos y compresión. Otra vez, esta zapatilla está diseñada para Kyrie Irving, así que este sistema de amortiguación está diseñado para complementar el estilo de juego de jugadores más pequeños y livianos en pista. No va a ser lo más indicado para esos jugadores más grandes y pesados que quieren más compresión bajo el pie, pero bueno, tampoco diría que es la peor zapatilla en este aspecto tampoco. Pasando ya a los materiales de soporte y contención en la Santa Kai 1 Speed, aquí otra vez tenemos prácticamente lo mismo que teníamos en la Santa Kai 1 normales, simplemente que ha cambiado un poquito la construcción de la zapatilla. Tenemos un Aper 100% sintético, que es principalmente textil, y tenemos el mismo textil que teníamos en la Santa Kai 1 originales, que tiene esa textura como de jersey de punto. Esta construcción es súper liviana y súper robusta y ofrece muy buena contención, se adapta inmediatamente el pie, no requiere tiempo para darse de sí. Y bueno, si estamos hablando de construcciones textiles que no son mis favoritos, este está bastante logrado. Tenemos también refuerzos de TPU y de Fuse repartido por la zapatilla, y como es lógico, están repartidos en las zonas de alto desgaste y donde la zapatilla necesita más contención. Ya simplemente a nivel visual me encanta cómo está construida la puntera de esta zapatilla, tenemos un refuerzo de Fuse bastante potente justo encima de la puntera, y luego tenemos una porción de la suela que envuelve a la puntera también de la zapatilla. Aquí vamos a tener cero problemas de contención, que es bastante importante en zapatillas textiles de básquet. Cuando frenamos muy fuerte en pista, el pie tiende a desplazarse para adelante dentro de la zapatilla, y si esta zona no está bien reenforzada, puede ser un poquito peligroso. Pero bueno, con este tipo de construcción te evitas todo este tipo de problemas. Ahora si nos movemos al medio pie de la zapatilla, en la parte externa tenemos un refuerzo de TPU que envuelve al upper, esto nos va a dar un montón de contención lateral para esos movimientos laterales en pista, y luego en la parte interna tenemos la primera placa torsional de esta zapatilla. Es esa porción rosa que podemos ver en las imágenes, y sí, es una de las dos placas torsionales que lleva esta zapatilla. Luego en el talón de la zapatilla y por los pasadores de los cordones tenemos un refuerzo de Fuse texturizado. Parece cuero, pero no lo es. Esto nos va a dar más estructura en el talón y mayor durabilidad en esos pasadores. Y a falta de cuero de verdad, a nivel de diseño está bien ese Fuse texturizado. Ya yendo hacia el talón de la zapatilla tenemos dos porciones de la suela que envuelven al talón de la zapatilla también. Esto nos va a dar aún más estabilidad en esa zona y aún más estructura. Y luego tenemos una unidad de contención en el talón externa y otra interna también. En el interior de ese talón tenemos las mismas almohadas para el tendón de Aquiles. Y todos estos elementos en comunión va a hacer que sea muy difícil encontrar otra zapatilla en el mercado que tenga mejor tallaje. La Santa Calle 1 Speed son un tierno abrazo para tu pie. Ya por último, si volvemos a mirar la suela de la zapatilla, podemos ver que en el medio pie hay un recorte. A través del cual se puede ver la espuma de la media suela. Pero también podemos ver esa segunda placa torsional que lleva integrada, que es esa porción de TP1 morado. En cuanto al tallaje, la Sky 1 Speed tallan fielmente, así que ve con la talla que suelas utilizar en cualquier otra marca de zapatillas de básquet. Como digo, es una zapatilla que se va a moldar súper bien al pie y que va a tardar nada en darse de sí. Y realmente en este aspecto no hay mucho más que remarcar, excepto que te va a ofrecer un tallaje excelente. Pero bueno, para resumir, ¿cuáles son los pros y los contras de la Santa Calle 1 Speed y para qué tipos de jugadores están bien indicados? Si te gustaron la Santa Calle 1, la primera zapatilla Signature de Kyrie Irving con Anta, te van a encantar la Santa Calle 1 Speed. Estas dos zapatillas son muy similares la una a la otra, pero muy posiblemente la Santa Calle 1 Speed sean un poquito mejores. El agarre en esta zapatilla, a falta del testeo completo en pista, va a ser prácticamente de élite, nos va a dar muy buena durabilidad en exterior y va a ofrecer una mordida en pista excelente. Además de una muy buena movilidad en esos movimientos más extremos cuando estamos jugando. En términos de amortiguación, tenemos exactamente el mismo setup que teníamos en la Santa Calle 1. Lo único que cambia aquí un poquito es la implementación. La media suela de la espuma Nitro Edge en esta zapatilla está más expuesta en la Calle 1 Speed y esto nos va a ofrecer algo más de compresión y algo más de protección ante impactos cuando estemos jugando. Pero aún así va a seguir siendo una zapatilla de perfil bajo, reactivo, con muy buena sensación táctil cuando estemos en pista. Es un setup muy bien indicado para jugadores pequeños y ágiles y a lo mejor no tan bien indicado para esos jugadores más grandes y pesados. En términos de contención, nos va a costar mucho encontrar una zapatilla mejor que la Santa Calle 1 Speed. Están diseñados para contener los movimientos de Kyrie Irving y eso es más que suficiente para los meros mortales como tú y como yo. Además, esta zapatilla lleva dos placas torsionales, cabe como un guante y realmente por un precio de saque de 125€ ofrece un valor realmente excelente. Y luego otro aspecto muy importante a remarcar sobre la Santa Calle 1 Speed, especialmente si tenías ganas de probar una buena zapatilla de marca china, es que esta zapatilla va a ser bastante más accesible que otros modelos de marca china. Entonces, teniendo en consideración lo bueno que va a ser esta zapatilla en pista y que va a ser bastante fácil hacerte con un par, qué mejor momento que ahora para utilizar el link que te voy a facilitar en la descripción abajo para hacerte con un par. Y nada gente, ahora vamos con algunas de vuestras preguntas. Maddox Torres nos pregunta Pues a ver, esta respuesta es bastante sencillita para mí. Yo utilizaría las Kyrie 8 para pista cubierta, utilizaría las GT Hassel 2 para entrenar y las Cion 3, que para mí es la peor zapatilla de las tres que tienes, las dejaría para jugar en exterior. Saúl Castillo nos pregunta ¿Cuál me recomienda para jugar en exterior? ¿Las Lebron Next Gen? ¿Las All City 12? ¿Las Kyrie 1? ¿O algún otro modelo que me recomiendes? De los tres modelos que mencionas, yo te diría de ir con las Way of Weight All City 12. Es una grandísima zapatilla para exterior. Y si te puedo sugerir otro modelo para jugar en exterior, te diría de ir con las New Balance Fresh From BB V2. Especialmente si estás buscando un pequeño plus en términos de acolchamiento. Samuel Daza nos pregunta ¿Una zapatilla mejor en rendimiento en pista que las Buc 1 por menor precio? ¿Cuáles están? En Adidas podrías ir con las T9, las AE1, las AE1 Low. En New Balance tienes mi zapatilla favorita de baloncesto actualmente, las New Balance Fresh From BB V2. Dentro de Nike también tienes las Nike GT Cat Cross, tienes la Sabrina 2. Y seguramente si sigo pensando encontraría más modelos que se ajustan a tu descripción. Las Buc 1 no son una zapatilla mala, son una zapatilla bastante básica, la verdad. Y luego el precio de saque de 150€ es bastante exagerado para lo que ofrece. Eso sí, si estás buscando materiales premium en tus zapatillas de básquet, entonces las Buc 1 son una muy buena opción. Y nada gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Por favor, si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal, compartidlo con vuestros amigos. Otra vez, si os interesa un par de las Antakai 1 Speed, utilizad el link que os vamos a facilitar en la descripción abajo. Porque a la venta que generamos nos llevamos una pequeña comisión y otra vez es la mejor forma de apoyar todo lo que hacemos en el canal. No olvidéis de activar esa campanita para estar atentos a todos nuestros nuevos vídeos. Y no os olvidéis tampoco de seguirnos en redes sociales donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. Y ya que estáis, también me podéis seguir a mí personalmente y ver cómo testeo zapatillas, la tres tiendas de todo esto, que es medianamente interesante. Y nada gente, hasta la próxima. ¡Gracias!